Hoy es la gran noche de todas las mujeres y qué mejor que celebrarlo de la mano de una gran mujer como era Rocío Jurado. Pionera en todo, o sea, estamos viendo imágenes de archivo tela, un gran referente. Es que a mí me fascina porque yo esa manera de ser de Rocío la tenía muy interiorizada, ¿no? Y ahora resulta que de repente, ¿qué cantaba Rocío Jurado? ¿Qué decía Rocío Jurado? Rocío ha sido una mujer adelantada a su tiempo y una mujer que ha luchado por la libertad de la mujer en todos sus aspectos. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de ella? Yo siempre cuento una anécdota que me parece muy bonita, que fue cuando Rocío acudió al bautizo de mi hija Carmen, al bautizo no, a la primera comunión. El regalo que le hizo Rocío a mi hija siempre lo recordaré. Desgraciadamente cuando entraron en mi casa me lo robaron, eran unos pendentitos pequeños de rubíes con una nota que ponía Recuerda siempre que la Jurado te regaló tus primeros rubíes y eso pues desgraciadamente me lo quitaron. El gran protagonista es Rocío Jurado, pero hay que nombrar a Rocío Carrasco también, por favor. Un gran referente también para muchas mujeres. Para mí es un referente como mujer, para mí es un referente como amiga, como familia, como hermana. Y aunque a mucha gente le pueda resultar extraño como madre, creo que pocas madres hay tan generosas como Rocío Carrasco.